¡Pum! ¡Chaka-pum! 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 ¿Es un saludo? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, IceGratos? Muy buenas, IceGratos. Aquí estamos. ¿Qué pasa, Fatman? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Pues aquí... tenemos un impostor en la partida. ¿Te has quedado? Sí, tío, está ahí, ¿eh? ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Es mi amigo Luis! ¡Es mi amigo Luis! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Eh? ¡Eh? ¡Ven! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Es mi amigo Luis, tío! Pensaba que te habías hecho un chat en Jack, ¿eh? ¿Lo has matado ahí con la mirada? Sí, he hecho un... ¡Eh, what's up! ¿Te has hecho la deligra? ¡Ja, ja, ja! bueno nada familia aquí estamos en los capituletes de los domingos estamos con fatman en primer lugar agradecerle que estemos aquí en la partida no agradezcas tío es un placer pues no ese tipo de placer pero si un placer y nada estamos en pegadora vamos a proponerle el reto al señor y es un reto bastante hardcore gaming de momento es de la rodela te vas olvidando vas a tener que ir con la antorcha en todo el combate ya que no vamos a abrir estas cosas nos tocó el reto vale me parece bien vale antorcha y cada vez y tenemos que intentar digo intentar hacer un círculo una pregunta como me pongo la antorcha si tengo que ir a la hoguera esto no es el blockboard eh tienes el mariposo no tienes ah si tío soy gilipollas recrasado recrasado vale perfecto pues tenemos que hacer en pecadora intentar ya que tenemos diez piedras prismas cada uno intentar hacer porque porque rosavet te da una tío si te miras las guías entenderás por qué de pobre mazongo puede pues son muy útiles tío pues eso tenemos que hacer un porque estás tirando bombas busca busca buscaUSCLE GRATOS UH 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 Ba es que sí que sí que perdona que te interrumpio hostia nos ha dado nos ha ido mucho a la flapa hoy eh drop the bomb drop the bomb jooh hostia ya ha explotado venga vale tenemos que hacer un círculo en pecadora con piedras prismas Un círculo en el suelo Sí, y dejarla ahí Intentar que se quede al menos Un segundo en el círculo Tanqueándola como se pueda Más o menos mejor Sí, o sea, hay que ir rápido Hacer un círculo en el suelo, que tampoco sea Muy grande, porque sería Muy hace trampas Un circulete Y que intenta que esté ¿Cuánto tiempo dentro? Un par de segundos, si podemos Llegar a 5, venga Vale Pues nada, entramos al combate Aceptamos reto La propuesta, ok Y nada, cuando la metemos en el círculo Y cuando esté en el círculo Le podemos pegar, si no, no podemos Solo podemos pegar Dentro del círculo Bueno, eso ya es diferente Yo para qué entro Que he entrado, eh Vale, vale, o sea, que en el tiempo dentro no cuenta Simplemente hacemos un círculo como podamos Y solo que le podemos pegar cuando estemos dentro Exacto, cuando esté ella dentro Vale, vale Pues venga, here we go Ahí va, la primera ha sido oferta Con la mer... Oferta y la manda Hostia, Fatman, te lo para DT, eh No, yo te veo bien ¿No ves la piedra? El círculo que estamos haciendo Es un poco Como de... Primero de EGB, ¿sabes? Si esto es un círculo Si esto es un círculo, chaval ¿Cómo son los cuadrados? Yo creo que ya estamos más o menos Bien Un poco pequeño Un poco muy pequeño Cuidado que me va Bueno Aquí está el reto, ¿no? Aquí le puedo pegar Venga, trata para acá Yo lo que hago es... Uh, que me mata, que me mata, que me mata Oh, que me mata, mamá mío Vale, vale Yo intento curar, eh Vale Me da... Oh, no me puedes curar, Fatman No, me he curado yo Ah, vale, vale Ven aquí Pecadora Que voy a pillar de epilepsia, chaval Con las putas luces No Uy Tiro la cámara por lo que voy a pegarle, eh Tía, no Déjame ir, déjame en paz, tío Que yo no te estoy haciendo nada Te lo estoy dejando bonito El ancro Tío, qué bonito ha quedado, eh Sí, tío Venga Venga Y me da Ahí puedo, eh Que está adentro Sí, sí Uh Con lo feliz que quedaré yo con mis plantitas Ala, ya está Fatman Uh, que viene, que viene, que viene Ay, que viene, mamá mía Ven, ven, ven Hostia, tío Que está volando La puta, tío Te lo juro Que está volando Que hay la... Que hay mucho... Te lo juro que me da leucemia en los ojos Tanto color, tío Ven Ay, ¿qué podemos darte? ¿Qué podemos darte? Tío, yo le estoy pegando Bien Dentro del círculo Yo le estoy dando dentro del círculo Ahora no se está moviendo, eh Uh, vaya barraca de vida Está volando, pecadora, tío Está dentro Está volando, Fatman Bueno Bien, tío Lo hemos conseguido Cuando veas el... He perdido... He perdido dos diotries en cada ojo Pero lo hemos conseguido Reto superado Hostia, tío Es que cuando lo veas Es que estaba flotando, tío Pecadora molaba Vale, otra más Vale Esta foto va para el Twitter, ¿sabes? Pero te ha faltado el bol ahí, tío En medio Brillando Cada cosa a su tiempo, tío Con su máximo resplendor Sí Se da por resplendor, ¿sabes? El negro o blanco, ¿sabes? Ahora ya está Todas las piedras gastadas Bueno Bueno, pues nada, familia Espero que os... Casi me caigo Espero que os haya gustado Este ha sido el reto de pecadora Y nada Ya sabéis que en el canal de Fatman Tendremos el siguiente desafío Que va a ser en el carrete del verdugo Sí Y no tengo ni idea de lo que me iba a preparar Pero seguro que va a ser una putada ¿Cómo lo sabéis? Cómo lo sé Cómo lo sé, hombre Pues nada, familia Eso Que muchas gracias por estar ahí Quiero agradecer también a Fatman Que haya estado aquí Al otro lado de la pantalla Y espero que Al menos os hayamos Sacado unas risas Que es lo más importante Claro que sí Que es lo divertido de esta serie Y gratis Y gratis, exacto Bueno, yo monetizo Pero me las callo, ¿eh? Yo aún no Soy un pobre Bueno, familia Un abrazo muy grande Pasad un buen domingo Y nos vemos En el siguiente Copa Capitulete Hasta luego Hasta luego